Min Joni, también conocido como Suga, el rapero súper talentoso y productor de BTS, es conocido por sus muchos estilos. Hay mucho que hablar sobre sus habilidades musicales pero para este, centrémonos en su rostro sorprendentemente atractivo y su sentido de la moda que se suma a su buena apariencia. Suga suele optar por looks cómodos y casuales para sus viajes. Pero lo que más les gusta a los fanáticos son sus atuendos totalmente negros cuando llega al aeropuerto. Lo verás con su gorra negra o su gorro gris. No hay término medio. O caminará luciendo lindo en ropa casual o exudará un aura poderosa en un conjunto atractivo. Echemos un vistazo a la mejor moda de aeropuerto de Joni. Aquí vamos. Almohadilla 1 Su look totalmente negro encabeza la lista. Almohadilla 2 Otro para su colección favorita totalmente negra. Almohadilla 3 No pasa mucho aquí, pero sigue siendo uno de sus looks más leyendarios. Almohadilla 4 Es Min Tzuga justo ahí. Eso automáticamente se lleva a la victoria. Almohadilla 5 Simplemente no puedo tener suficiente de ión y de la era H griega y griega H-Ran. Almohadilla 6 Todo cálido y cómodo en esta ropa casual. Almohadilla 7 Se ve tan suave con este atuendo. Cardigan a cuadros Almohadilla 8 Para llevarlo a un nivel superior. Almohadilla 9 Seguro que va por la etiqueta Ultimate Boyfriend Look. Que look de aeropuerto de Suga es el más icónico.